Y hoy aquí en esta muestra, no solamente está San Rafael, todo el sur, Malargo, Alvear, como acá muy bien me dice Lorena, estamos esperando que vengan las escuelas especiales de Tupungato, de Tunudani, de San Carlos, y es el trabajo que hacen todo el año. Muchos de ellos a raíz de esto venden, subsisten, pueden pagar la luz, el alquiler, al arreglo de la escuela, y a la vez también son talleres que los chicos se sienten importantes, que ellos aprenden, que ellos se sienten orgullosos de mostrar a la comunidad sus habilidades. Así que bueno, desde ya felicitar nosotros como funcionarios, a los docentes, a los chicos, a los papás que los acompañan, que les ponen felices ir a la escuela. La verdad que eso es lo que a nosotros nos contagia, y la verdad que somos nosotros lo que le decimos gracias por tanto amor y cariño y dedicación a escuelas que realmente son nuestras, San Rafaelinas. Las escuelas de educación especial, del nivel para jóvenes y adolescentes con discapacidad, es decir, que ya terminaron la primaria, hemos organizado esta segunda muestra inclusiva de talleres. Y está organizada por las cinco escuelas de San Rafael, de esta modalidad que te decía, y vienen cinco escuelas de afuera de San Rafael, es decir, vienen también de Alvear y de Malargue, pero vienen de Tupungato, de San Carlos y de Tunuyán, es decir, Valle de Uco hoy está presente. Es la segunda muestra porque además de querer mostrar mínimamente dos talleres por escuela, queremos que nuestros alumnos se integren, se conozcan. Hemos invitado a las escuelas primarias, a los séptimos grados de las escuelas especiales para que conozcan la oferta de lo que va a venir a partir del año que viene. En estos niveles son seis años, como una secundaria orientada de educación común, con la diferencia que se hace muchísimo más hincapié en las capacidades laborales de los alumnos. La idea es que el alumno tenga, justamente como lo dice su palabra, una orientación integral, que salga con un oficio y que a partir de los 23, 24 años pueda desarrollarse laboralmente en cualquier lugar de San Rafael. Estamos luchando por esto porque la verdad que es una utopía y todavía nos cuesta conseguir lugares para que el alumno trabaje. Pero este año en April hemos conseguido por lo menos hacer las pasantías en una universidad, demostrando que sus habilidades, sus talentos pueden ser igual que las nuestras, con la diferencia que hay que darle un poquito más de tiempo o hacerle la adaptación correspondiente.